en el mundo existen miles de especies de aves muchas de ellas con colores o características que las hacen lucir realmente hermosas de entre todas las bellas aves que existen hoy te queremos presentar a una que pareciera haber salido de las películas de disney conocida comúnmente como pico ancho de cola larga conoce a este hermoso e increíble pájaro cantor aquí en el mundo de las aves ruidoso social y de colores extravagantes el pico ancho de cola larga es un ave que proporciona momentos inolvidables para quien lo observa y es que este pequeño amigo de apenas 25 centímetros de largo llama mucho la atención por el plumaje de su cabeza el cual pareciera un casco negro de motocicleta aunque también ese casco negro nos pudiera recordar al peinado de la famosa banda británica los beatles crees que se parecen el nombre común de pico ancho de cola larga se debe a que su pico es ancho y fuerte ya que tiene una cola larga que ingeniosos no lo crees inteligente no si tú hubieras descubierto a esta ave que nombre le hubieras puesto este pájaro mueve su cola larga hacia adelante y hacia atrás como si bailar a reggaetón solo observa esos colores por un instante acaso no te parece realmente bella no por nada esta especie se encuentra entre las 10 aves más buscadas por los observadores de aves en tailandia ahora bien el pico ancho de cola larga no solo es hermoso sino que también es un pájaro cantor sus melodías se pueden identificar fácilmente en los bosques donde habita ya que son silbidos fuertes y agudos bastante llamativos ¿qué te parece si vamos a escucharlo? ¿qué te pareció su canto? ¿acaso no es bello? ¿o tú qué opinas? escríbelo en los comentarios estos aves construyen un nido en forma de pera el cual generalmente está suspendido en una rama de un árbol alto sobre el agua la hembra coloca entre 5 a 6 huevos y ambos padres se encargan de la incubación y el cuidado de los polluelos los pico ancho de cola larga son aves sociables que generalmente se les ve alimentándose en pequeñas bandadas su dieta se basa principalmente de insectos como saltamontes polillas escarabajos moscas etcétera viscosos pero sabrosos sin embargo ocasionalmente se alimentan de frutas y pequeñas ranas ahora bien si te preguntas dónde puedo observar a esta simpática ave pues bien el pico ancho de cola larga se encuentra en los himalayas y el sudeste asiático donde es más común verlos en los bosques o arroyos de acuerdo con la unión internacional para la conservación de la naturaleza esta ave está clasificada como de preocupación menor ya que es bastante común en toda su área de distribución y se encuentran en varios parques nacionales donde están protegidos pero aún así se informa que la tendencia de la población de esta especie está disminuyendo al igual que muchas otras aves la destrucción de su hábitat y la captura para el comercio de aves de jaula son las principales amenazas que ponen en peligro la supervivencia de esta especie qué te pareció el pico ancho de cola larga lo conocías antes de despedirnos quisiéramos enviarle un afectuoso saludo a francia y a sus hijos jadniel y kaleb ya el alejandro elías y barra flavio lópez lord son goku brandon martínez tiago flores y a su primo iván felipe y a todos nuestros demás queridos suscriptores gracias por ser parte de la familia del mundo de las aves nos nos vemos en un próximo vídeo